muy bien muy bien yo estaba fabricando aquí la merienda muchísimo muchísimo para hacerte esta manzana para más vídeos de bb no porque es gratis y dejar un like y me gusta porque es gratis también para más vídeos porque las he dejado a temperatura ambiente tengo caramelos es broma chiquitín soy el cartero con permiso hola mucho gusto verá traigo una carta aquí que pone carta para el bebé no sé quién es vale usted vale aquí tiene por aquí la cartita y perfecto nada ya estaría todo vení únicamente para notificarles no lamentablemente bueno de hecho de usted teníamos un paquete pero se ha extraviado del camión hace poco vimos una chica de pelo rojo que se subió en la parte trasera para llevárselo antes de tiempo qué raro sí bueno tengo que marchar que tengo que entregar los paquetes es un placer gracias tito gatillo ay creo que me enamorado de bernudo a ver Leda si vale a ver es un sobre a ver no puedo abrirlo a ver ahora ahora pone a ver hay dos cosas hay una carta y un mapa si anda pintada para la fábrica playtime y mapa de la fábrica de playtime que es eso que te hace pues no sé pero pinta algo guay no ahora pues podría seguir el mapa y descubrir que es no ah es que me da pereza acompañarte y me das permiso para ir yo solo ah tu papi te dejaría mmm es que irme yo solo de aventura si yo creo que sí ¿en serio? porque si él está viendo todo el día la tv y me dice que no moleste entonces me deja ah pues haz lo que quieras yo me quedo cuidando la casa mmm vale voy a guardar esto no sé cuánto tarda y bueno la manzana me la llevo para comérmela por el camino vale es una empada o algo mmm no creo un palo yo creo que es una fábrica de diversiones o algo no anda pues que lleva tráeme algo un recuerdo eh vale te traes un peluche vale a ver chico tita sí ay muchas gracias mua mua gracias recuerda si un desconocido te da algo agárralo y hazle caso vale te seguiré el consejo gracias tita sí no me van a dejar que cambie claro ah sí sí hasta luego chao adiós mamá para mi portarte bien voy a ir a la fábrica de pop que playtime me voy a montar aquí Bueno, es que está bastante lejos, la verdad Espero llegar pronto Voy a una nueva aventura Voy a visitar una fábrica de diversiones ¡Qué chulo! Hombre, me ha costado un montón llegar hasta esta fábrica Pero es muy raro y está muy oscuro Es que se ha hecho de noche Pero creo que estoy protegido Porque hay cámaras de seguridad Así que si me pasa alguna cosa Me dan a por mí Eh, no puedo abrir la puerta ¿Por qué no puedo abrir la puerta? ¿Por qué no puedo abrir la puerta que se acabó de abrir? ¿Por qué? Bueno, a lo mejor es algo de seguridad Mira, pues aquí no está tan mal Porque está bastante iluminado Hay mucha luz De hecho, mira ahí ¡Hola! Estoy viendo algo ¿Qué es? ¡Hola! Es una muñeca A lo mejor esto le gustaría a ti, tal vez Y hay un tren por arriba Me gusta el sitio Aunque parece... Uy, casi lo hizo Ya te saqué ¡Hola! ¡Hola! Es una muñeca que se mueve Oye ¿A ti te importaría que te dejara a mi... A mi tita Es que me ha dicho que te traiga algo de descuido Y eres una muñeca muy linda No, soy una preta ¿Y qué eres? Soy una muñeca con sentimientos ¿Con senti... ¿Qué son sentimientos? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Pues... Vino un chito cartero Y me dio un sobre Y en el sobre había una entrada Para la fábrica FaceTime Y un mapa Y he elegido el mapa Y me ha traído hasta aquí Lo han vuelto a hacer ¿El qué? Tienes que irte Es peligroso Pero... Es que he perdido el mapa Y no puedo volver Y además la puerta de ahí está cerrada Por donde entrado Tienes que buscar otra salida Vale, pero me puedo... Antes de que pase ¿Qué va a pasar? ¿Puedo llevarme algo? Para ti te hacer Vale ¿Esa muñeca de ahí también tiene sentimientos? No ¿Me la podría ir a? No estoy muy yo Sí Vale Pero no sé cómo llegar A ver Creo que por aquí ¿Por qué no agarras las cajas? Así Buena idea A ver Voy a ponerla para saltar Así Ahí Sí Vale, ya la tengo A ver Oye, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Poppy Hola Yo a veces Cuando voy a baño hago Poppy Ah ¿Sabes lo que es? No Es el Pipi y el Poppy ¿Pero te llamarán así por eso? No, no, no Me llamaron así No recuerdo por qué Mira Esta muñeca también es linda Se parece a ti un poco Pero tiene El pelo de color verde Y tú lo tienes de color azul Ah Lo tiene amarillo Y el mío rojo Ah, bueno También se dice así Bueno Pues Toma Me voy a Poppy Voy a buscar otra salida ¿Vale? Vale, pero ten cuidado Esto es una fábrica un poco rara Vale, gracias por el consejo Adiós Hasta luego Si tengo algún problema Volveré para hablar contigo ¿Vale? Vale Así espero No sé por dónde podría salir Mira Por aquí a lo mejor Si sigo el color verde A lo mejor hay algo ¡Hola! Mira un peluche gigante Es enorme Esta habitación me da un poco de susto La verdad Pero fijaos en el tamaño De ese peluche Debe ser muy caro Seguro que cuesta mucho El bloques de tierra Ese no me lo puedo llevar Porque es más grande que yo Y va a pesar mucho Seguro A lo mejor Pero aquí hay otra salida A mí Esto es raro ¿Qué es esto? Esto sí que me da un poco de susto La verdad ¿Qué es esto? O no Creo que es un calaboso Es una prisión o algo Mejor me voy de aquí Creo que ese sitio Sí que no me Uy ¿Está movido? ¿Peluche? ¿Está movido el peluche? Antes yo estaba mirando aquí ¿No? ¡Peluche! Qué raro A lo mejor Le ha movido el viento Voy a preguntarle A Poppy A ver si Sabe por qué Se ha movido el peluche ¡Popi! ¡Popi! ¡Muñeca! ¿Dónde está la muñeca? ¿Popi? ¿Estás escondida? ¡Popi ya no está! Están pasando cosas La verdad En esta fábrica Voy a mirar A peluche gigante Otra vez Me da un poco de susto La verdad Esto es muy raro Empieza a tener como Cuando tienes frío Que se pone como La piel un poco Porque ya no está el peluche ¿Peruchito? ¿Peruchito? ¡Popi! ¡Qué susto! Creo que tengo que salir de aquí Creo que esta fábrica Casi que está como encantada O algo Ahora Por aquí puede salir A lo mejor ¿Qué es esto? Hola Creo que desde aquí Se ven las cámaras de fuera Sí Pero no tengo por dónde salir ¿Qué hago ahora? ¿Cómo salgo? ¡Ayuda! ¿Alguien puede ayudarme? ¡Por favor! Estoy ¿Alguien me ve por esa cámara? A lo mejor Se ha movido el peluche Y hay otro peluche más ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Eso le va por aquí! Tú eres el peluche grande Que se ha movido antes Y estabas ahí ¡Tú eres un niño muy jugoso! Y tú Eres como él Pero de color rojo ¿No? Una naranja ¿No le dices? ¿Quieres jugar? ¡Tú eres un niño! Vale Pero tengo que volver a casa ¡Tú eres un niño jugoso! ¡Ay! Es que me traigo una invitación Para venir a la fábrica Tres tan Y le voy a llevar esto A mi tita A hacer ese regalo ¡Huele deliciosa! ¡Huele deliciosa! No, pero yo no Yo no soy comida ¿Quieres venir con nosotras? No Yo es que tengo que volver a casa No puedo quedarse No, pero yo voy a comer un niño Con un niño Come, 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 come Tengo mi tisigo No, por favor Tengo mi tisigo No puedo quedarse Tengo que volver Porque si no Pueden que me castiguen Por favor Están acercando a mí Por favor No, por favor No, no me juguen Por favor Por favor, no No, por favor ¿Qué comida? ¿Qué comida? ¿Qué comida? ¿Qué comida?